La canción que nos vas a interpretar es muy especial para ti. Muy especial porque yo lo cantaba siempre con mi madre. Ella tenía una voz extraordinaria. Yo siempre digo que soy un chancay de a veinte al lado de ella. Pero siempre trato de hacerlo posible. Y mil perdones si es que no lo hago como tendría que hacerlo. Pero de que lo hago de corazón y con mucho amor y respeto para ustedes. Eso es seguro. Las prendas del corazón para todos ustedes que es un huayno ayacuchano. Que espero que sea del agrado de todos. Gracias Rosa Flor. Vamos a disfrutar de esta voz encantadora. Rosa Flor interpretando las prendas del corazón. Las prendas del corazón las dejo yo en tu poder. Si no las conservas tú, yo las sabré mantenerle. Porque ya no he de volver yo. Todo miro sufro fallo porque tan desgraciada soy. Pero tan conforme estoy con este mal tan injusto. Porque ya no he de volver yo. No he de volver yo. No he de volver yo. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido Porque ya no he devolvido Te alegrías, te alegrías 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 Rosa Flor nos canta Falsía. La vida es una falsía, el mundo es ancho y la viejo, justicia. Justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo pido cremencia. El hombre me exige mucho dinero, el cielo también me dice. Tienes pecado y sufre por la senda del martirio. Mi alma vaga en delirio. Es la causa que me obliga. Decirle adiós a este mundo sembrado de falsedades y de injusticia sin nombre. Yo me voy de esta tierra herida en el alma y el corazón. Mi vida ya no es vida en medio de un valle de falsedades. Mi vida ya no es vida en medio de tantas injusticias. Adiós, dime, amorcito. A tierras lejanas hoy me retiro. Frente tantas injusticias, mi vida no puede sobrevivir. Frente tantas injusticias, mi vida no puede sobrevivir. Frente tantas injusticias, mi vida no puede sobrevivir. ¡Gracias!